Es un placer ser parte de Música para Compartir, soy Facundo Torresán, me acompaña la guitarra Agustín García, en el bajo Lisandro González, le vamos a dejar una canción compartida en autoría junto al poeta Juan Antonio Izaguirre, se llama Desde la Cuesta y es una milonga. Música El horizonte se acuesta sobre un manto colorado y yo lo miro asombrado de lo alto de la cuesta quien tuviera la paleta para encontrar el color y la estirpe de un pintor para imprimir con premura Ese rebol de ternura, pero apenas hoy canto Atardecer entre riano, en la llanura infinita, solo la calma bendita Y este corazón paisano, late en la cuerda a la mano Queda en el alma un templo, me acompaña otro y señor En esta hora sombria, con gusto le cantaría, pero el silencio es mejor Soy testigo en soledad, de este atardecer en tuyo Soy testigo en soledad, de este atardecer en tuyo Y de tanta inmensidad, mañana la claridad Le sorprenderá el oscuro, lentamente y sin apuro En mi espalda era de nuevo Poder amanecer un fuego Y de mi canto algo puro Y así sucede en la vida Y en el propio atardecer Y lo que viene por el ser Lo que ayuda en la partida En recuerdo convertida Mi canción no habrá de ser La llama que ha de encender A una décima dormida Esperando que otra vida Le dé un nuevo Amanecer La llama que ha de encender La llama que ha de encender La llama que ha de encender